A los partidos les vale pi, López Dóriga desata polémica por comentarios sobre campaña de Xochitl Galvez en transmisión en vivo. Tras una reciente emisión de Grupo Fórmula, Joaquín López Dóriga generó controversia al realizar comentarios considerados misóginos sobre Xochitl Galvez, momentos después de decirle a Clara Brugada, no le permito que me califique de misógino y destacar la influencia de su madre en su formación. Durante su mesa de análisis, López Dóriga expresó, a los dueños de los partidos les vale pi, Xochitl, en referencia al arranque de la campaña de la política, comparándola con la hora del aficionado. Este comentario surgió durante un debate sobre las estrategias de campaña y las tensiones en el panorama político rumbo a las elecciones de 2024. Roy Campos señaló la falta de preocupación real de los líderes partidistas más allá de la distribución de puestos y posibles cargos, a lo que López Dóriga continuó con la controvertida afirmación de que a los dueños de los partidos les vale pi. Xochitl. Al finalizar la mesa de análisis, insistió en que la oposición solo se preocupa por la cuota de diputaciones y cargos, ya que Xochitl Galvez no fue su candidata. No le permito que me califique de misógino, López Dóriga. Minutos antes, en una entrevista con Clara Brugada en el mismo programa, López Dóriga afirmó que ella no ganó la encuesta y que Omar García Arfach la superó por 16 puntos, además cuestionó que obtuviera el lugar por un criterio de paridad de género. Ante esto, Brugada pidió evitar comentarios misóginos, a lo que López Dóriga respondió negando ser misógino y destacando la influencia de la educación materna en su vida. Usted no pudo ganar la encuesta de Morena, es candidata por la paridad de género como piensa ganar la Ciudad de México cuando no pudo ganar la encuesta de los suyos propios de Morena. Cuestionó López Dóriga. Quiero decirte que no caigas en la relatoría de la misoginia del tema que ganamos por género, señaló la exalcaldesa de Iztapalapa. Después de la respuesta de Brugada, López Dóriga le expresó que no merecía ser calificado de esa manera, a mí me puede señalar de misoginia, no me lo merezco, nunca lo he sido. Con todo respeto no le permito que me califique de misógino, soy producto de la ocasión de mi madre, le remarcó el periodista. La paridad de género no es un acto de generosidad o que los hombres nos regalen candidaturas es un acto de justicia hacia las mujeres, enfatizó Brugada en la conversación. La paridad de género no es un acto de justicia hacia las mujeres, enfatizó Brugada en la conversación.